Y cuando la gente va a Cuba, los discrimina. Mira, por ejemplo, hay un escrito de una señora que se hace llamar negra colombiana, que está en todas las redes, que fue discriminada, que pensaban que era una cubana. Pensaban que era una negra cubana con un extranjero. Y la trataron horrible hasta que se dio cuenta, hasta que ella decía, no, yo soy colombiana, yo soy de la costa colombiana. Y entonces ahí le pedían disculpas y le decían que no, que cómo va. Ahí está el escrito que publicó la chica hace unas semanas que decidió ir a Cuba y dice que ha sido la peor de las opciones que ha tenido para pasar el verano. Ahí está. La mujer fue discriminada en cada uno de los hoteles. Claro, luego le pidieron disculpas porque era extranjera. Ahora, tengo un video, tengo un video de cómo la policía cubana, y con esto termino el programa porque realmente tengo muchas ganas de irme para no tener que sacrificar a nadie. Tengo un video de un policía cubano que está poniéndole una multa a un cubano de la isla porque anda con su esposa, anda con su esposa extranjera por Varadero. Ayer te puse cómo no dejaban entrar a un cubano a las playas de Varadero, solo por ser cubano. Bueno, pues ahora quiero que veas un video que grabaron clandestinamente dentro de una unidad de la policía, cómo tratan a los cubanos, porque un cubano no tiene derecho a relacionarse con un extranjero. Aunque el Grupo Café todos vivan en Estados Unidos y todos se codeen con todos los extranjeros del mundo, inviten a todos los extranjeros del mundo a ir a Cuba, preparen excursiones y porquerías, bueno, así tratan a los cubanos dentro de la isla. Ponlo for a un screen, Sandy. Al final no sé, imagínate tú, ya eso pasó. El problema de la asistencia a mí ha sido porque yo sí no lo niego, tuve una relación con extranjera. Una muchacha joven, de 23 años, mucho menor que yo, y una vez estábamos en la discoteca, viven una persona vestida de civil, me pidieron al carnet cuando me fui al baño y iba saliendo, me trajeron para acá, ¿me entiendes? Entonces ya vinieron acá, le preguntaron que por qué, qué pasaba, que entonces no le explicaron nada, y ya me trajeron para acá y me pusieron una advertencia. La otra vez, cuando ya regresó a Cuba, estábamos también en la Cuba del Pirata, y llegando yo, bajándome el taxi, me pidieron el carnet y me trajeron para acá. Por eso te digo que son las que yo tengo consciente, que fue en el 2010 y en el 2012. Esa es el 2014. Pero esa, pero... No sé. Esas dos que tú me hablas, no tienen ayer con las que tú diciéndome lo que a mí. Tú tienes esas dos que tú me hiciste. Ajá. Pero, pero... Esta es la que tú diciéndome lo que a mí no tiene ayer con eso. Esas advertencias, esas advertencias que tú no estás hablando, de que te dan el 2010, eso no lo quito, me emplea que yo no quito ninguno. Eso se quita en antecedentes penales. Bueno, allá yo pregunté, me dijeron que yo tenía que venir para acá, y aquí me traban un papel para allá de nuevo, y entonces yo verifican la mi conducta, no sé qué tiempo, no sé qué, y me... pero tengo que venir primero aquí. Esa advertencia, el 2010, ¿y dónde le hiciste? ¿Dónde la pusieron? Yo ya fui aquí en el Internacional, cuando lo había ido hace rato en el Internacional, el 2010. Al final yo le pregunté, ¿pero por qué tú me has transformado acá? Y aquí no... Como yo siempre le hago otra pregunta, si no hay ningún artículo ni nada que te prohíba yo estar con él. Sí, sí, no, 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 no. Hay artículos que prohíben... No, tú no puedes perturbar la tranquilidad. Pero si yo no te estoy perturbando, la tranquilidad la perturbaron él, porque yo estaba con él, y ella es mi novia, no es la primera vez que viene a Cuba. Sí, pero tú no estás legalizado ante la... ante la... ante la migración, como esa... como esa señora, como esa mujer. Pero sí, yo fui una vez, yo fui una vez, me dijeron, ¿no que ves que está en la treinta y pico, en la cuarenta y pico aquí en Valadero? Una oficina que es de... también de inmigración. Y me dijeron ellos que ellos no daban papel, porque me dijeron, no, tenés que tener un papel para andar por una extranjera por Valadero. Fui ahí y pregunté, me dijeron, ¿no te dan un papel cuando ella se te va se va a quedar en tu casa? Con un autorizo de que se quede en tu casa. ¿Me entiendes? Porque ella no es un equipo en otro doméstico para que tú tienes una propiedad. Mira, yo ando con ella, tú eres libre de andar con ella. Me dijeron a mí así. ¿Me entiendes? Yo, entonces, ellos me explicaron, cuando tú haces una bestia y la tengo que enseñarte el artículo que te prohíbe, tú mira, compadre, tú hiciste este belito porque aquí dice que cubanos no pueden salir con extranjera, no pueden relacionarse con extranjera, no pueden salir. Ya, está bien, firma aquí. Pero si yo no hago ese documento, me dicen aquí una cosa, allá me dicen otra. Usted me está diciendo que sí hay, pero yo, ¿cuál está? No, 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 yo estoy diciendo, estoy diciendo que hay regulaciones que establecen en claro las relaciones con turistas. Eso es para ver. Hay regulaciones con turistas. No, pero eso pasa, eso pasa, eso nos cuenta en Cuba entero. No, sí, el cubano, el cubano, el cubano, para mantener, para mantener relaciones amorosas con una turista tiene que estar legalmente casado. y cómo se van a casar si no se conocen. Bueno. No entiendo, porque fíjense, mire, yo le traigo aquí un documento que es un documento legal de la consultoría jurídica donde presta varios servicios. Uno es el matrimonio de cubanos con extranjeros, dice aquí. Formalización de matrimonios de ciudadanos cubanos, de ciudadanos extranjeros con parte, no, 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 formalización de matrimonios entre ciudadanos cubanos y extranjeros cubanos. Ajá. Ahí lo dice. Entonces usted me dice, yo tengo que, ahora mismo, yo conozco una muchacha, yo voy hablando del caso, ahora yo conozco una muchacha. Hay que casarse sin conocer. Yo tengo que, cómo vamos a atravesar esa relación sin el temor de que la policía me coge, porque si no, entonces me cogen de la policía, me traen para acá y me dicen lo que usted me está diciendo. Tiene que tener un documento de matrimonio para hablar con ella, pero cómo lo voy a tener si la acabo de conocer. Es una cosa que yo no entiendo. Fíjense, yo tuve eso, porque la sanción que debe, según usted me ha entendido, que te ponen por eso es por peligrosidad social. No sé, usted puede ver varias advertencias como que hacer el turismo, que yo digo que es falso porque yo no la estoy molestando, ella no ha presentado ninguna queja de que se molesta porque está conmigo o de que yo la estoy molestando. ¿Me entiendes? Más bien, ella vino hasta acá, estuvo hasta las 3 de la mañana ahí, esperando. Y al final me soltaron y me pusieron una advertencia en el 2010. Y las otras veces han venido lo mismo, vienen aquí y me traen aquí para acá y la advertencia pero ¿por qué? Entonces yo tengo que coger el riesgo de ir preso porque yo no cometí ningún delito, yo no la he robado, yo no la he molestado, yo no sé, porque me traen para acá. Entonces, yo tuve la molestia antes de venir aquí de leer el código penal y aquí el código penal vigente en Cuba no establece que tú puedes ser sancionado por peligrosidad social porque tienes una relación con la señora o porque tuviste carta de asedio de turismo que no es eso. Lo que me va a hacer es que tengo una relación con ellos y nos gustamos y entonces cada vez que estamos bailando o haciendo cualquier cosa nos traen para acá y porque están pero si ya está... ¿Desde los 10 hasta la fiesta de votos de recomejora? No, ya no peleamos pero es lo que estoy diciendo es lo que quiero que tú me entiendas. Estamos en el 2016 y yo actualmente le estoy explicando que me mando una o eso que ha sucedido hace tiempo y ya me tiran por planta. No, advertido, bájate, móntate, vengo para acá, paro aquí y llego yo, bueno, ¿qué pasó? No, una hora, dos horas esperando aquí y entonces me dicen ¿por qué estás aquí? No, un cubano no puede tener relaciones con extranjeras porque la policía no le da la gana. Ni una cubana puede tener una relación con extranjeros. Tienen que casarse sin conocerse porque así lo deciden los policías, así lo decide cualquier autoridad. Se cagan en el código penal, se pasan la constitución por el arco del triunfo porque es tierra de nadie. Ese es el lugar donde usted quiere ir. Ese es el lugar de donde usted se fue huyendo pero usted quiere regresar mes a mes, tarde por tarde porque usted no puede vivir sin esos mismos esbirros que le han pateado el trasero innumerables veces y tienen a su familia secuestrada. Piénselo, piénselo y haga lo que usted determine. que le han pateado.